Reciban un cordial saludo desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una celebración que este año transcurre en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis económica y social que ha generado y que tanto está afectando a los países iberoamericanos. Esta pandemia está evidenciando las grandes desigualdades existentes en la región y la necesidad de reforzar los sistemas de protección social, de ampliar las coberturas de los sistemas de salud para garantizar un mejor acceso y mayor financiamiento y asegurar servicios de calidad para afrontar la crisis. Pero también está poniendo especialmente de manifiesto las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres iberoamericanas. La COVID-19 no está afectando de igual forma a hombres y mujeres y tampoco lo está haciendo la crisis. Las mujeres son más del 70% del personal sanitario y social, por lo que han estado en la primera línea de respuesta a la pandemia, en muchas ocasiones sin los medios de protección suficientes. Al mismo tiempo, al suspenderse los servicios sociales de cuidado a mayores y de menores, así como las clases presenciales en los centros escolares, las mujeres han asumido mayoritariamente esas tareas de cuidado compaginándolas con el desempeño de su trabajo, bien en remoto o bien presencialmente, lo que ha supuesto un gran desafío. Si antes de la pandemia las mujeres dedicaban ya tres veces más del tiempo que los varones al trabajo no remunerado, estos datos pueden duplicarse en esta situación.